¡Ay, Té! ¡Ay, Té! ¡Ay, Té! ¡Ay, Té, Té, Té! ¡La más chibonita! No quiero saber de ti, cariñito. No quiero llorar por ti, traicionero. No quiero saber de ti, cariñito. No quiero llorar... Una vez más, Procione Cajén, entrevistando. Seguimos con la entrevista virtuales. En esta ocasión tenemos a Aire Céspedes. ¿Cómo estás, Aire? ¡Tu saludo para Cajén! Un saludo muy especial para Cajén, de mi gran amigo Genaro Huaraca. Con mucho cariño, pues, desde Chinita de Huánupo, Aire Céspedes. ¡Qué bien, Aire! Dime, ¿de qué parte es Aire? Cuéntanos. Bueno, yo soy natural, de la provincia de Puerto Inca, del departamento de Huánupo. Huánupo, mira tú. Dime, Aire, ¿qué tiempo ya estás en la música? Bueno, ya tenemos algo de cinco años en la música. Profesionalmente, dos. En realidad, me he dedicado a la música, después de terminar mis estudios profesionales, me he dedicado, me he centrado en la música, ¿no? En poder realizar mis grabaciones, poder salir a diferentes lugares de nuestro país y también diferentes locales. Bien, bien. Dime, Aire, ¿cuánta producción tenemos a todo esto? Cuento con dos producciones. En la primera producción lo grabé cuando tenía 16 años, mi primera producción, en la cual grabamos el tema El gatito arañó. El tema Por la hueva es Ábreme la puerta, Puerto Inca, que le dedico a mi tierra donde nací. Sí, Maldito Canalla, dime que me amas, son los temas más destacados de mi primera producción. En esta segunda producción hemos grabado 11 temas, de los cuales recientemente hemos lanzado dos primicias. El tema La basura que he votado y Tonto para Sonfía está en todas las plataformas digitales. Mira tú, son audio y video, ¿sí? ¿Es un videoclip? Audio y videoclip, exacto. Perfecto, Aire. Y a ver, esos temas que tú me mencionas, la basura que he votado, unos temas ahí, ¿podría ser un pedacito de ese tema? Claro, lo voy a cantar a capela, a ver. No quiero saber de ti, cariñito, no quiero llorar por ti, traicionero, no quiero saber de ti, cariñito, no quiero llorar por ti, traicionero. Te odio con todo el alma, te desprecio, maldito amor, cuando en realidad estoy muriendo por tu amor. Tu amante está feliz porque piensa que ha ganado, pero no sabe que lleva la basura que he votado. Esa tontita está feliz porque piensa que ha ganado, pero no sabe que lleva la basura que he votado. Dime, a todo esto, Aire, ¿es tu caso? Dime. Bueno, sí, pues no, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha sufrido una traición? Realmente a veces los artistas cantamos un poco de las historias que nos pasan en la vida real, ¿no? Entonces, ¿quién no ha sufrido una traición? Yo creo que a veces está feliz, ella está contenta, feliz, pensando que tiene el mejor hombre de su vida, pero no sabe la basura que he votado. Bueno, claro que los artistas, tú como tu artista, pues confunden las canciones a la vivencia de las personas y todo eso, pues sí. Así es, los artistas solemos cantar de acuerdo a las vivencias que tal vez en algún momento hemos tenido, tal vez en algún momento nos encontramos enamorados, en otro momento decepcionados, no es de acuerdo de repente al momento en el que nos encontramos, en el momento que estamos pasando. Aire, cuéntanos, aparte de la música, ¿tienes algún trabajo? Claro que sí, amigo Genaro Huaraca. Bueno, hay diferentes trabajitos por el momento en este tiempo difícil que estamos, de pandemia. A veces me dedico a hacer ventas o a la cocina también y en la mayor parte de mi tiempo también estudio, ¿no? Porque ya en este año ya me iba a graduar también, pero bueno, ya será el otro año, pues Dios mediante, ¿no? Ojalá que de pronto termine esta situación, de verdad, que nos ha afectado a todos. Sé que mayormente a los artistas, ¿no? Pero sé que nos ha afectado a todos. Y vemos la forma de reinventarnos de diferente manera, ¿cierto? Claro, claro, porque esto de la pandemia, pues ya estamos volviendo ya a los ocho meses, mira tú. Y todo ya de esto de pasar, pues, y volver al escenario, recortarnos, ¿sí? Y todo eso, pues, ahí ya. Así es, amigo Genaro Huaraca. Ojalá, de verdad, que el año que viene, o de repente, ¿no? Empezamos el año tirando las mascarillas. Y, uy, el 2021 sea un año, pues, maravilloso, un año próspero para todos. Eso es lo que deseamos, ¿no? Y siempre con las energías positivas, siempre con la esperanza de que esto va a terminar muy pronto. Yo creo que sí, Airee. Ya hay que terminar esto y empecemos, como siempre, vete a escucharte en todos los escenarios, pues, ¿no? Escucharte cantar y todo eso, pues, Airee. Dime, Airee, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Bueno, sí. Mi padre es músico. Toca diferentes instrumentos. Toca arpa, toca violín, toca, este, trompeta, este, saxo, también, este, ¿cómo se llaman esos tambores? Todo, de todo un poco, pero lo hace muy bien, este, profesionalmente ha estado tocando, este, en bandas, y también canta. Canta mi papá, pero no se ha dedicado, tal vez, al cien por ciento en la música, pero yo, su hija, lo llevo en la sangre. Claro. Ese, ese bichito de la música, de poder cantar, ¿no? Eso lo llevo de sangre, pues, de mi padre, Daniel Céspedes. Daniel Céspedes, ¿no? Claro, entonces, eso viene de familia, este, Airee. Sí, mi amigo Genaro Guaraca, ese talento que yo tengo viene de la sangre, ¿no? Viene, viene, pues, este, de mi padre, que es músico y también, este, cantante. Qué bueno, Airee. Airee, a todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, gracias a Dios hemos podido viajar a diferentes lugares de nuestro país, hemos podido llegar a la linda tierra de Huaraz, Ancash, hemos llegado a Cerro de Pasco, Huayucachi, Huancayo, ¿no? También Jauja, que una vez fui a cantar tunantada por allá, en arpa, por supuesto, ¿ah? Temas de tunantada en arpa, mi estilo, ¿no? También hemos podido llegar, pues, a mi linda tierra, Huánuco, a diferentes lugares, la Unión 2 de Mayo, Pachas, Yata. También hemos podido llegar, así, a diferentes lugares de nuestro país, poco a poco, pero allí estamos, ahí, avanzando. Qué bien. Airee, he estado viendo, he hecho muchas entrevistas a muchas de tus amigas, tus colegas, casi la mayor parte son de Huánuco, te diré. Creo que sí, la mayoría son huanuqueñas, ¿no? Creo que todas las huanuqueñas han nacido con un talento, creo yo. Sí, también me he dado cuenta que la mayoría somos este huanuqueñas, talentosas. Dime, Airee, en los sitios que tú has viajado, ¿qué canción te pide más? Bueno, mi canción más pedida, años pasados de mi primera producción ha sido, pues, el tema Por la Hueva es, el gatito arañón, ábreme la puerta, el tema yo que dije que no, no me vuelvo a enamorar, y de mi última producción, pues, la está rompiendo la basura que he botado, y tonto corazón, los temas más pedidos. Esos temas, mira tú, por la hueva se es, y no, este, y cómo, a ver, a ver, un pedacito, un cachito de, por la hueva se es. Muchas veces, pues, los hombres nos dicen, te quiero, te amo, que eres la única, que eso es el otro, pero todo es mentira, todo es falso. No, pero, pero tampoco generaliza, pues, porque también, hombre, bueno, que digo, ¿eh? Te digo. A ver, voy a cantar un cachito de esta canción, que titula, Por las puras es, por la hueva es, ya no insistas más, no pasa nada contigo. A ver, dices que me amas, mentira, mentira, por las puras es, por la hueva es, amor verdadero, el amor sincero, no se pide condiciones, por las puras es, por la hueva es. Para todos los varones falsos. Aire, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, mis queridos amigos, les invito a seguir mi página oficial, Aire Céspedes, la chinita de Huánuco. Me pueden encontrar como Aire Céspedes, la chinita de Huánuco. Y dale me gusta, o seguir mi página. La chinita de Huánuco, perfecto. Dime este, Aire, ¿admires a un artista en especial? Por supuesto que sí. Tengo un artista al cual admiro, es mi ídolo, el cual lo respeto mucho, es el maestro Elber de la Cruz. Siempre en todas mis presentaciones, siempre leí todas sus canciones, hago un mix. Es un mix Elber de la Cruz al estilo de Aire Céspedes. Y son temas, pues, directo al sentimiento, ¿no? Como para cortarse las venas. Ah, ¿sí? Mira tú. Para todos aquellos decepcionados que paran sufriendo por amor. Mira tú, Elber de la Cruz, un buen compositor, sí. Tiene años haciendo música, Elber. Sí, un gran artista, de verdad. Un gran artista, humilde, sencillo, con unas canciones, pues, directo al corazón. Dime, este, Aire, ¿qué canción o qué tema te dio más satisfacción? Bueno, el tema que nos está dando mayor satisfacción actualmente es el tema La Basura que he votado. Está en todas las plataformas digitales, hasta está realizando TikTok con ese tema. La mayoría de las señoritas hacen su TikTok con ese tema, ¿no? Todas las despechadas, por supuesto. Dime, dime, ¿y tú has hecho el TikTok, has hecho? Claro, por supuesto, yo también realizo mis TikToks. Me pueden encontrar como Aidee, guión bajo, Céspedes. ¿Y cuántos de esos has hecho ya? Bueno, tenemos algo de 10 videos, creo, TikTok. Siempre me doy un tiempito ahí para poder hacer un videíto, ¿no? Para mis seguidores, para mi público. Claro. En realidad no soy tan buena que digamos hacían a TikTok, pero al menos lo hago, pues, con mucho cariño para mis seguidores. Aidee, un saludo a ver para todos tus seguidores. Un saludo muy especial para todos mis seguidores, hinchas, fanáticos de Aidee, Céspedes, La Chinita de Huánuco. Con mucho cariño, gracias, pues, por siempre estar pendiente de las transmisiones, pendiente de mis publicaciones, por alientarme, por motivarme a seguir adelante con mi carrera artística. Siempre muy agradecida con todos ustedes. Dime, Aidee, ¿cómo te ves de acá cinco o seis años, artísticamente? Bueno, mi querido amigo Genaro Baraka, lo único que pido, de verdad, que esto de la pandemia termine pronto. Para que así nosotros los artistas podemos reactivarnos, poder realizar nuestros conciertos virtuales, ¿no? En el caso que llegara a pasar eso, tengo muchísimos proyectos por hacer, muchísimos proyectos. Como artista, pues, deseo poder viajar a Juliaca, al sur de nuestro país, poder realizar un video en concierto también allá en Juliaca, poder llegar a Bolivia y diferentes lugares de nuestro país. ¿No? Y aparte, a otros países, ¿no? A otros países como Santiago de Chile, que tengo seguidores por allá, que de repente me dicen, pues, no, al año que viene, Aidecito, me gustaría que vengas acá a Santiago de Chile. Y nos puedas deleitar ese tema que dice, tonto corazón, ya no sufras más, olvídalo ya. Tengo seguidores por allá también, por México. Y bueno, de repente, Dios mediante, podemos llegar a otros países. Siempre, con la ayuda de Dios, yo creo que todo se puede en esta vida. Claro que sí, Aidecito, es posible. Y yo creo que sí, hay de llegar a esos sitios que estás mencionando, pues, Aide. Dime, Aide. A ver ese temita que me está acá de mencionar. Tonto corazón. Tonto corazón. ¿Ese es de tu autoría? No. Es la autoría de Ángel Sandoval. Lo he grabado, pues, a mi estilo de arpa, ensureñado. Ya. O sea, tiene fusión de arpa y teclado. Ya, tiene una fusión. Y es un tema sentimental, sí. A ver, a ver, si no es mucho pedir un pedacito del tonto corazón, ¿cómo sale, pues? A ver. Vamos con este bonito tema musical, tonto corazón. Tonto corazón, ya déjate sufrir, tonto corazón.